En Veracruz, el suceso que nadie esperaba es que un hombre, un empresario, se volviera el tema fundamental para el desarrollo y para un efecto que le dio una fuerza impresionante a la campaña del candidato Pepe Yunes. Y esa persona se llama Arturo Castañé. Es verdaderamente increíble lo que sucedió a Arturo. Sí, era un actor inesperado, en términos artísticos, espectáculos, se diría que es quien se ha robado prácticamente el espectáculo, Arturo Castañé, ciudadano, que de repente nos sorprendió cuando empezó a hacer revelaciones con documentos, con pruebas de las propiedades de los bienes de la señora Rosía Nale y de la candidata gobernadora de Morena. Empezó a hacer señalamientos muy serios. Quedamos sorprendidos, ni nosotros teníamos la idea de qué tanto se había hecho esta señora a su paso por el poder y en tan poco tiempo. Cuturía es un personaje, yo he comentado que aparte de Pepe Yunes, de la propia Nale, del exgobernador Miguel Ángel, es el otro actor de reparto que se lleva en todas las palmas. Pero a mí me sorprende, seguramente usted ha visto a lo que ha hecho Castañé y las reacciones en las redes sociales en todo el país, lo ven como un ciudadano ejemplar valiente, que no dudó en enfrentarse al poder, al sistema. Pero además, el crédito que tiene por haber presentado pruebas, y dice que todavía tiene documentos que todavía está analizando, a ver qué saca de aquí a las elecciones. Pero ayer mismo nos sorprendió cuando fue al Palacio Nacional a tocar la puerta, porque el presidente, caray, dijo que no había pruebas, que presentaran pruebas contra Rocío Nale. Y él se presentó con una gran entereza, con una gran valentía, para entregárselas de propia mano al presidente, quien se negó a recibirlo. Y por supuesto nos recibió las pruebas. Con la diputada federal, Marielena Pérez Jaén, se llenaron de valor algo que nunca habíamos visto en la historia política de Veracruz, que un ciudadano, no un candidato, asumiera ese papel y estuviera dispuesto a jugársela, porque hasta su integridad física peligra. No deben estar nada contentos con lo que él hizo. En términos, la voy a usar el término, encueró al sistema, dejó en ridículo al presidente cuando proclama que él acabó con la corrupción, silenció a la oposición, porque ningún candidato y candidata se atreven a hablar de combate a la corrupción, que es como escupir para arriba. Nadie habla de austeridad, porque la señora es lo que menos tiene. Acabó con el cuadro de la señora, gracias a un hombre, a un empresario, Veracruzano, que tuvo el valor y que ha pasado a la historia ya, y siempre lo vamos a recordar. Sin lugar, sin lugar a duda, ya quedó escrito en la historia. Además, yo supondría que ni él mismo se imaginó lo que iba a suceder. ¿No? Realmente impresionante. Yo tengo por ahí información. En efecto, él no se lo imaginó. Definitivamente. Cuando vio el efecto, pues le entró con más ganas. Claro, y tú sabes perfecto de eso, que cuando tú empiezas a publicar, a decir, la información empieza a llegar. Así es que, felicidades, felicidades por Castañé, de verdad, si hubiésemos muchos ciudadanos así, que se atrevan, que denuncien, que denuncien y que hagan las cosas. Pero la obligación de usted, que nos hace el favor de vernos, de nosotros, es ir a votar. Ir a votar sea el tiempo que sea necesario invertir. Es lo más importante. En efecto, Castañé nos puso el ejemplo. Y se fue por delante. Y creo que lo que menos merece es que no lo apoyemos. Si ya se decidió, como ciudadano, como elector, como veracruzano, vayamos atrás de él con nuestro voto. Hay que acabar la tarea. Así es. Arturo, Reyes y Isidoro, al son que me toquen hablo. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferche Gas, 25 años dando más.